¡Action! Que si te gusta mi contenido, recordarte que te puedes suscribir y activar la campanita Para que siempre te lleguen las notificaciones de videos nuevos Y dicho esto, arrancamos con los 11 villanos más odiados del cine y la televisión ¡Action! George Méndez Para el que no ha visto esta serie, Orange is the New Black, sigue las vivencias reales de Piper Chapman Reales porque está basado en el libro de la propia Piper, una mujer culpable de transportar dinero, proveniente del narcotráfico Esta serie trata temas como el lesbianismo, racismo, injusticias de un sistema penitenciario Represión sexual y corrupción policial Ahora hablaremos de George Méndez, que es la razón del toque El personaje interpretado por Pablo Schreiber es el ser más despreciable que se haya visto en las 6 temporadas de Orange is the New Black Este tipo secretamente trafica drogas a la prisionera y se aprovecha de algunas de ellas Ya sea porque son adictas y le ofrece tratos de droga por sexo ¡Méndez es back! Jar Jar Binks Si bien Jar Jar Binks no se supone que es un villano, pero en Star Wars es posiblemente el personaje más odiado de todos Las películas que empiezan de Anakin bebé hasta Darth Vader y luego de Luke Skywalker hasta acabar con Darth Vader, etc, etc Aparece Jar Jar Binks, un desagradable personaje que supuestamente iba a poner el humor en la historia Pero terminó siendo un cobarde y torpo egungano Que mide 2 metros, tenía largas orejas y que hablaba con un acento jamaiquín Ah, y también tenía la facultad de arruinar todo lo que hacía Así que de forma unánime, Jar Jar Binks se convirtió en el personaje más odiado de la saga espacial Incluso en internet comenzaron a formar grupos como odiamos y queremos matar a Jar Jar Binks Esto casi provoca el suicidio del actor Y esto da a entender que a veces los fans no tienen límites ¿Y tú también odiaste a Jar Jar Binks? El gobernador La serie The Walking Dead La serie en el que un grupo de personajes intenta sobrevivir al apocalipsis zombie Vamos, que esto tú lo debes saber, ya esto es una serie súper famosa Estaba el personaje del gobernador Al inicio se presentaba como alguien amable Pero poco a poco fue separando a los protagonistas y haciendo que se cambien a su banda Y no conforme, guardaba secretos como el de Penny Su pequeña hija no muerta, a quien mantenía en cautiverio Y la trataba como si estuviera viva Todo este tema lo volvió medio loco E intentó matar a todos los personajes principales Ganándose el odio de todos los fans de la saga En la historia de Hannah Baker estaba Bryce La razón número 12 del suicidio Y el motivo la violó La frase que marcó más el odio a este personaje Fue cuando dijo Ella me quería Prácticamente me rogaba que lo hiciera Si eso es violación, entonces todas las chicas en esta escuela quieren ser violadas Este personaje siempre será recordado y odiado por ser un adolescente engreído Irresponsable y manipulador Presidente Snow, los juegos del hambre Este viejo demostró ser cruel y manipulador Se desconoce como fue su llegada al poder Pero suponemos que lo hizo a la fuerza Dos semanas después de que Hamish, este tipo Ganara los quincuagésimos juegos del hambre Snow asesinó a su madre, su hermano pequeño y su novia En represalia por el truco que utilizó con el campo de fuerza en los juegos del hambre Y que dejó en ridículo al Capitolio Durante la batalla final, el presidente Snow estaba en su mansión Y tomó a los niños del Capitolio para usarlos como escudo Y justo cuando iba a llamar para una rendición oficial Se lanzaron unas bombas matando a niños y también ayudantes médicos Entre los que se encontraba Brimrose Everdeen, la hermana de Cagnes El papá de Luis Miguel No seas ingrato como tu madre Apostaron por mostrar al padre de Luis Miguel Como un ser malvado al que no le importaba el resto de su familia Hasta usaba a su hijo como una máquina de dinero A cambio de explotar su talento e imagen También en la serie dieron a entender que su relación con su mujer Era de maltratos cada vez que podía Capítulo tras capítulo de esta serie se ganaba el odio de todos los fans Salté mi vida Joffrey, Juegos de Tronos Aunque hay personajes que estuvieron muy cerca de quitarle el trono al más odiado en Juegos de Tronos Aún así, este niño es recordado como el villano más odiado de la serie Ignoraba por completo la política Pero era amable y educado cuando le interesaba engañar a la gente Y engañó a muchos Sin duda, su muerte llenó de placer a todos los fans ¿Y tú? ¿Cuánto disfrutaste ver la muerte de Joffrey? Coronel Hans Landa Bastardo sin gloria Un despiadado nazi que persigue a un grupo de judíos Que busca derrotar a los líderes del tercer río Quentin Tarantino describe a este personaje como el mejor personaje que ha escrito Y seguro que será el mejor que voy a escribir Así describe Quentin Tarantino a Hans Landa Christoph Walt recibió el Oscar por esta gran actuación Y también ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes Extremadamente cruel, astuto y sin remordimiento Así describen a Hans Landa La bruja, y no lo digo a malas, era de verdad una bruja Ejercía el cargo de subsecretaria del ministro de magia El personaje interpretado por Imelda Staunton No solo ganó el rechazo de los estudiantes en la ficción No, no, no Sino que también ganó el odio de los fans y espectadores Incluso es más odiada que el propio Voldemort Con sus decretos por aquí y por acá y sus castigos ilegales Sin duda alguna, la escena de los hermanos Weasley tumbando todos los decretos que puso Es de las mejores cosas que pasaron en esa película Scar, el rey león Scar guardaba rencor a su hermano Mufasa Por convertirse en rey y él no Ah, y esto que voy a decir puede que se vea como un spoiler Pero vamos, lo que viene al cine es una película del 94 Ya tú te tienes que saber la historia de arriba abajo Scar por medio de una estampida logra matar a Mufasa Y deja huérfano de padre al pequeño Simba Es sin duda uno de los momentos más tristes que se han visto en las películas de Disney Yo seré el rey Annie Wickes, Miseria La villana que le valió un Oscar a Kathy Es una aterradora mujer con una personalidad muy compleja Agresiva, obsesiva y bipolar Ella se enfurece cuando descubre que Paul Sheldon Un escritor de novela de romance Acabó con Misery al final de la última novela A todo esto se supone que le salvó la vida a Paul Sheldon al inicio Pero él queda como que no puede caminar Y ella se lo lleva a su casa Cuando se dio cuenta que era Paul Sheldon el que escribía la novela que le gustaba Y se dio cuenta de la noticia que había dejado de escribir Mystery Lo encierra y lo tiene cautivo en su casa Para torturarlo físicamente y psicológicamente Y este luego se da cuenta que ella es una asesina en serie Que mató a unas 70 personas Y luego ella se entera que él andaba dando vueltas por la casa Toda una tragedia Lo agarra y le quiebra los tobillos con un martillo Pero tranquilo que si no has visto esta agonía de película Ella finalmente muere a manos de Paul Sheldon O sea que tiene un final dentro de lo que cabe feliz También porque Sheldon es rescatado por la policía Para tu salud es mejor que no veas esta película Porque vas a odiar a este personaje como no tienes idea Y tú, ¿hay algún personaje que haya mencionado que odies realmente? ¿U otro personaje que no haya mencionado que realmente se gana el odio de todos los fans? Puedes dejarme en los comentarios cuál es el villano que más has odiado en películas o series Uno de los personajes que más he odiado yo Pero no lo mencioné en la lista porque no es como que alguien tenga tanto en común eso Es Cruel, de Mace Runner La señora esta que me cae del... También recordarte que me puedes seguir en todas mis redes sociales Como arroba alvaros o sué 16 Bueno, en Instagram y Twitter También que sigas a la cuenta de la página Arroba intento de cine Ahí estamos subiendo trailers y noticias de todo lo que tenga que ver con el cine y series Si te gustó el video puedes suscribirte y activar la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones de cuando hay video nuevo Y sin más nada que decir Yo soy Álvaro Sánchez Esto es Intento de Cine Cabeza arriba siempre positivos Y nos vemos en el próximo video Chao